Quiero ir a un país que tiene playas bonitas, muchas deportes, buenas, muchas tecnologías, muchas cosas tradicionales, muchas música para bailar, comida deliciosa, mucha gente que son simpáticas y guapas, muchas cosas para visitar, muchas ropa es que es interesante. Ha, 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 chico, no necesitas problemas porque yo soy el país perfecto. Su nombre es, por supuesto, México. México es un país muy grande y México es el norte de América y es cerca de los Estados Unidos, es abajo de los Estados Unidos y cerca de Guatemala y norte de Brasil. México tiene más de 100 mil millones de personas, tiene muchos tipos de música y especiales para bailar. Sí, Pim, Pim. ¿Quieres ir a México? ¡Sí! ¡Bien! Ha, 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 chico, vamos a México. Estoy emocionado. Aquí, yo tengo una película muy importante, es de toda la información para México. Adiós, chico, yo tengo un poco de trabajo, necesito ida y oficina. Muchas gracias, adiós. México es muy divertido. En México tienes las playas y las pirámides de los aztecas y muchos más buenos ejemplos. En la película yo explico por qué tú necesitas visitar México. Señor, pero las playas y las pirámides tienen muchas turísticas. ¿Qué son otras cosas bien en México, como una festividad muy importante o la comida tradicional y delicioso? Las playas son muy bonitas y tienen agua clara. Y las pirámides son muy famosas. México tiene muchas fiestas grandes también. Ellos tienen el 5 de mayo y el año nuevo. Tiene celebraciones de los Estados Unidos también, como Navidad. Es muy interesante. Pero, ¿qué tipos de comida tiene México? ¿Y qué es una o dos comidas tradicionales en México? En México ellos tienen tacos, burritos y un comida tradicional se llama tamales. Un tamale es un tipo de pan que tiene carne y otros tipos de comida en el interior. ¡Oh, sí! México es muy bien. Y quiero visitar México, pero yo necesito aprender un poco más información. Las personas de México hablan en inglés también, porque es muy difícil para otras personas no hablo español. En México, las personas hablan en dos idiomas, inglés y español. Hola. Hola. ¿Hablas en inglés? Sí, sí. Gracias. Gracias. Pero no hablas los dos idiomas es un problema, pero es buen para aprender el idioma español. ¿Qué tipo de deportes a las personas de México les gusta jugar? Porque me gusta fútbol y baloncesto, pero no me gusta nadar y quiero un deporte divertido en México. En México, las personas juegan mucho fútbol y béisbol. Es muy popular, pero baloncesto no es muy popular en México. ¡Gracias para mirar! ¡Adiós!